1, 2, 3, grabando Me puse un aprieto Una nueva Uhhh Llevo un día Están pensando Yo recién me estoy Levantando Son las 3 de la tarde Y yo apenas El calor ya me está matando Y la piel se me va secando Me estoy poniendo Bien como Solo estoy No es como de hoy Sueños Tengo por miles Uno es no trabajar Nada es imposible Según la publicidad Tengo un millón de amigos Alguno me seguirá Los perros se irán Los perros se irán al cielo Los buenos se quedarán A celebrar A celebrar A celebrar Están gritando Están gritando Nada será tan bueno No es como de hoy Que yo se irán al cielo Pero estoy No es que yo se irán al cielo No es que yo se irán al cielo No es que yo se irán al cielo Amigos, alguno me seguirá, los perros se irán al cielo, los buenos se llevarán a celebrar. Gracias por ver el video.